¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues las condiciones atmosféricas continúan con ligeros cambios. Hoy amaneció un poco más frío aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, entre los 10 y los 12 grados la temperatura en horas muy tempranas del amanecer y eso como les había comentado en días anteriores se debe a que se reforzó un poco más la masa de aire seco y frío que había sobre nuestra región debido al frente frío del Golfo de México que continuó su avance ya se encuentra en el sureste del Golfo está afectando la península de Yucatán con una línea de lluvias bastante importante y también en la península de la Florida. Este sistema frontal continuará lentamente hacia la región occidental de Cuba y el Caribe en las próximas 12 a 24 horas y también rumbo a el Atlántico a través de la costa la costa oriental de los Estados Unidos. En general esa es la situación que tenemos en el ambiente meteorológico. Por suerte ya fue prácticamente controlado el incendio de Milpillas allá en el bosque de la primavera y si no hay otro incendio pues las condiciones van a tornarse más favorables aquí en la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto a la calidad del aire. Les voy a presentar la imagen del satélite para que ustedes tengan una idea de todo lo que les acabo de comentar. Aquí se encuentra el frente frío. Como ven está afectando la península de Yucatán esta línea de lluvias, tormentas en esta zona y a medida que avance más bueno empezará a liberarse de la península de Yucatán sin embargo hoy todavía se mantendrán los nublados y algunas lluvias en la península. También en el sur del Golfo de México se ve algo de nubosidad y nosotros no. Nosotros en nuestro estado pues se mantiene el aire seco y tremendamente seco. Incluso la humedad relativa está rondando los 10, el 10, 20% increíble y gran parte del norte del territorio nacional donde continúa el tiempo seco y por supuesto esa sequía que está afectando sobre todo todo el norte del territorio nacional. O sea son condiciones que van a seguir, no va a haber grandes cambios y esperamos que aquí se mantenga la calidad del aire más favorable después de lo sucedido el día de ayer. Vamos a ver aquí algunos amigos que se han conectado. Vamos a ver aquí. Aquí tengo a Arturo Padilla. Saludos. Dice cuando lloverá en Guadalajara. Por el momento no, por el momento no se esperan lluvias y el tiempo seco. O sea que no esperes lluvias muy pronto, por lo menos todo lo que resta de esta semana. Andrea Aguirre. Saludos. David Angles. Mira, bajó mucho la temperatura en Ciudad Guzmán. David, 7 grados con respecto al día anterior y la máxima fue de 28. La calidad del aire, 55 y Meca. Ustedes por suerte no los afectó este problema del incendio. José Reynoso, saludo de San Diego. Gracias, gracias José Reynoso a ti y saludos por allá por San Diego a todos. En general eso es lo que tenemos, que pasen un excelente día. En un rato nos veremos en Televisa Canal 4. Hasta el día de mañana.